Bienvenidos a Flor Misrachi Pregunta, hoy con el abogado Rodrigo Noriega. Bienvenido Rodrigo. Arranquemos por el tema de la descentralización paralela, pero antes hablemos un poquito en general de la descentralización. En estos cuatro gobiernos que lleva aplicándose la descentralización, ¿ha mejorado la calidad de vida de las personas con eso? ¿Qué impacto ha tenido o ha sido un gasto politiquero? Yo creo, Flor, que los cuatro gobiernos que han empujado la descentralización, lo que han hecho es jugar con el clientelismo a nivel local. Esto es una forma de pago adelantado a los municipios y las juntas comunales que son claves para las elecciones de cada partido. Así que, por ejemplo, un gobierno va a recompensar a los alcaldes y representantes de corregimientos del PRD, otros a los panameñistas, otros a los del CD y así sucesivamente. En realidad, si te das cuenta, la calidad de vida de los panameños y panameñas no ha mejorado significativamente. Ahora sí, vamos con la descentralización paralela que conocimos en los detalles de esta semana. Fondos del gobierno central que se asignan de manera favorable a candidatos adeptos al gobierno. Fueron, por ejemplo, 3.3 millones de dólares en Capira en época de elecciones internas de Yanivel Ábrego. ¿De dónde salen esos fondos y dónde están yendo a parar realmente? Flor, es terrible que en este momento instituciones como Senacit, el IDAN, el Ministerio de Salud, etcétera, están peleando por fondos. Aparece dinero del gobierno central que va para Capira, pero no para cumplir fines, digamos, estratégicos o de urgencia, sino para apoyar directa e indirectamente los fines electorales de la diputada Yanivel Ábrego. Porque como se entrevistó, se documentó en la prensa, algunos de los beneficiados de estos fondos decían, bueno, con esos fondos compramos materiales de construcción, compramos uniformes para los equipos deportivos, etcétera. O sea, actividades totalmente clientelistas. ¿Esto en qué se parece al escándalo de las juntas comunales y al caso, por ejemplo, de Río de Jesús en el gobierno Martinelli? Flor, es sumamente parecido y peor aún, porque el escándalo de la Junta Comunal de Río de Jesús en Braguas fue la transferencia multimillonaria de fondos para distribución de juntas comunales a nivel nacional, incluso para diputados, pero para la elección general. Aquí estamos hablando apenas de las elecciones internas y las primarias. No me quiero imaginar cómo va a ser esto en el año 2024. ¿Y dónde están los organismos de control? Porque ya vimos que la Fiscalía Electoral dijo que como esos traslados no se circunscribían a la época electoral, no les competía a ellos hacer nada. Mira, yo creo, Flor, que el fiscal electoral es una botella. Es más, la Fiscalía Electoral es una vergüenza, porque físicamente está ubicada en el edificio de Mossack Fonseca, donde se dio el famoso escándalo de Panama Papers. Y entonces hay como ese espíritu de que aquí nada pasa y en realidad el fiscal electoral es un encubridor, un cómplice primario que tiene el partido político de turno para asegurarse que nada va a pasar. ¿Qué debería pasar ahora en cuanto al Ministerio Público, la Corte, en el caso que haya diputados involucrados? ¿Qué debe pasar ahora? Primero que todo, Flor, el Ministerio Público debería hacer una investigación de oficio. Primero, ese traslado de fondos, ¿qué implica? Hay contrataciones públicas correctas, hay licitaciones, hay encubrimiento, hay fraccionamiento de las compras, hay quienes están beneficiando, porque puede haber otros delitos, delitos no electorales, peculado, corrupción de funcionarios, blanqueo de capitales, enriquecimiento injustificado, en fin, otra cantidad de delitos que son sumamente serios y que el Ministerio Público puede investigar. Y si, por supuesto, aparece un diputado o una diputada, pues se lo tienen que enviar a la Corte Suprema. Pero el punto es, el Ministerio Público debería arrancar su propia investigación sobre este tema. Y hablábamos en la pregunta anterior sobre la fiscalía electoral, el fiscal electoral, pero ¿qué pasa con Antay? ¿Qué pasa con Contraloría en este tema? El Contralor se ha convertido en una especie de ancla, ancla de la transparencia. O sea, él no ha dejado que la nave del Estado navegue en las aguas de la transparencia. Y la directora de Antay, pues, sabemos que ella lo que está protegiendo es la imagen de Benicio Robinson. Así que estamos en un momento dado en que las instituciones de control, casi todas están en manos de personas que han decidido ser cómplices o encubidores de la opacidad y de la corrupción. Cambiando un poquito de tema, esta semana también conocimos de la petición de renuncia que hizo el ministro del canal Aristides Rollo a uno de los directivos del canal, Jorge González. Primero, ¿eso es inédito? ¿Eso no lo habíamos visto antes? No, Flor, totalmente inédito. Una anterioridad, recordemos el caso del directivo del canal, Nicolás Corciones, sí hubo gestiones, tengo entendido por el gobierno del presidente Varela, pero en ese caso, bueno, había una situación judicial muy intensa. Tengo entendido que el señor González tiene sus casos también. Pero en la esfera civil. Pero en la esfera civil, totalmente. Y segundo, la ley del canal establece, bueno, que esto tendría en última instancia que ser una decisión de la Junta Directiva del canal, y luego del presidente de la República, luego del Consejo de Gabinete, y luego que fuera a la asamblea. O sea, en realidad, el ministro del canal es aquí un mero comunicador. Uno no es una persona que tiene real jurisdicción sobre este tema. Me preocupa que lo que encubre esto es la intención real del PRD de tener una supermayoría en la Junta Directiva del canal y entonces disponer de 3 mil millones de dólares más en presupuesto para fines electorales u otros fines que uno ya se puede imaginar. Y esto le daría, en efecto, mayoría al gobierno actual, pero le abre la puerta también a que en el próximo gobierno, el que llegue pueda decir voto a los anteriores. Abre la puerta a que se vuelva política al final del día. Se va a establecer un precedente pésimo y cada gobierno va a decir, ¿sabes qué? No me gusta tu peinado, no me gusta lo que dijiste, no me gusta que viajaste de 15 años a tal parte, así que vas para afuera. El tema de China es curioso, Flor, porque China es el segundo usuario del canal. Si fuera cierto de que el exministro González tiene problemas con su visa en Estados Unidos por el tema de China, entonces la ex canciller Isabel Samara no podía viajar a Estados Unidos, ella viaja constantemente a su país. O Juan Carlos Varela. O Juan Carlos, mismo Juan Carlos Varela, exactamente. Entonces, obviamente hay un teafondo mucho más político que realmente jurídico en este tema. Vamos a cambio, pero antes quisiera tocar un tema internacional. Luego en el siguiente bloque volvemos a los nacionales. Ecuador. ¿Qué mensaje manda la movida de Guillermo Lazo de disolver el Congreso y qué debemos aprender de eso? Mira, Flor, todas las democracias están en presencia, y la democracia tiene que defenderse. Hay coaliciones de intereses que han capturado grandes sectores de la población, por ejemplo, el tema de Perú, los Fujimori, el tema de Ecuador, Rafael Correa, incluso en el tema de Estados Unidos, Donald Trump, y la democracia tiene que defenderse. Esto no significa impunidad del presidente Lazo, por el contrario, significa que airea, que oxigena a Ecuador. Mira que salió la gente a la calle a aplaudirlo, a respaldarlo, porque sentían que el Congreso ecuatoriano no iba a llevar ese país por el barranco. Entonces, ahí hay un mensaje muy claro, los diputados y diputadas. Ellos están extorsionando al propio gobierno de Cortizo, extorsionaron al gobierno de Varela, se vendieron o se alquilaron al gobierno de Martinelli, y el resultado es que hemos perdido más de una década en este país, más de una década en materia educativa, en materia económica, en materia de salud, en materia institucional, no se ha hecho nada con la Caja de Seguro Social, y todo empieza o termina con los diputados. Entonces, yo creo que el mensaje es poderosísimo. O cambian ellos, o tenemos que cambiarlos a ellos. Bueno, vamos a un cambio y volvemos a hablar de New Business, que el juicio arranca el martes. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Nisrachi, pregunta hoy con el abogado Rodrigo Noriega. Rodrigo, hablemos ahora del caso New Business, el juicio arranca el martes. Me gustaría muy rápidamente explicar en qué consistió este caso. New Business es una situación que ocurrió en el año 2010. Incluso ya aquí hay acuerdos de colaboración, incluso se entregaron 30% de las acciones de PASA, Editora Panamá América, que publica los diarios Panamá América, crítica y día a día, ya están en manos del Estado, 30% de esas acciones. Esto ocurrió básicamente en noviembre y diciembre del 2010, se formó esta sociedad canasta llamada New Business, allí se depositaron presuntamente dineros provenientes de contratos o estos aportes se convirtieron después en contratos públicos para que presuntamente, supuestamente, el expresidente Ricardo Martinelli compreara Editora Panamá América S.A. Estamos hablando de un escándalo de 43 millones de dólares. Ya el martes, Rodrigo, es la fecha alterna, o sea que el juicio debe darse, que la audiencia debe darse, no importa qué suceda. ¿Qué se espera que suceda? Bien, Flor, recordemos que como es el juicio alterno, bien lo dijiste, hay abogados defensores de oficio. Si los abogados de los acusados en esta causa, que incluye el expresidente Ricardo Martinelli, no se presentan, pues actuarían los abogados del Estado, los abogados defensores de oficio. En este juicio se van a ventilar dos cosas esencialmente. Primero, los testimonios y las pruebas. Testimonios de cómo se dio la operación del New Business, con qué finalidad, de dónde vinieron los fondos, de dónde vinieron los fondos, cuáles fueron las conversaciones que hubo entre los imputados y los empresarios que participaron. Y, por supuesto, entonces veremos las pruebas del Ministerio Público en materia de, por ejemplo, el rastreo de los capitales, cómo se creó esta cuenta canasta, el movimiento que hubo a través de los bancos. Seguramente vamos a escuchar testimonios o informes provenientes de los oficiales de cumplimiento de las personas que trabajan en estos bancos que explicarán cómo hubo ese movimiento. Y, finalmente, las partes, cada parte acusada tendrá su espacio para cuestionar a los testigos, cuestionar las pruebas, presentar sus propias pruebas y repreguntar, inclusive, y, por supuesto, defenderse. Van a ser aproximadamente dos o tres semanas de esta audiencia, que es sumamente importante, Flor, porque esta es la audiencia que, en teoría, si hay una decisión contraria al expresidente Martinelli, por supuesto, respetando su presunción de inocencia y su derecho al debido proceso... Es la única que da en los tiempos para que no corra. Es la única que da en los tiempos para inhabilitarlo. Sí, porque ya Odebrecht no haría en los tiempos. O sea que ese puede ser el efecto que podría tener este caso en el proceso electoral. Pero, ¿qué mensaje manda las presiones de Camacho al proceso o la supuesta cirugía de Ricardo Martinelli? Mira, Flor, yo creo que, empezando por lo último, el señor estuvo haciendo viajes en helicóptero y estuvo haciendo presentaciones sumamente movidas, con muchas actividades físicas, saltó, tengo un tenido que hizo otras actividades físicas extenuantes, así que me preocupa mucho su salud, realmente. Si él necesita este tipo de operaciones más el periodo de convalescencia, tampoco puede aguantar una campaña electoral muy prolongada. Entonces, esto también haría peligro significativo para su salud. Eso nada afecta a la audiencia porque él puede verla por Zoom o puede estar por algún otro medio virtual. Sus abogados y los abogados defensores de oficio van a estar presentes y seguramente pues hay andaderas, sillas de ruedas, aparatos con los que pudiera asistir a las audiencias de ser necesario. Bueno, todas estas movidas dilatorias hablan mucho de sus abogados, pero las de salud que ha utilizado hablan también de los médicos y los centros hospitalarios que lo atienden. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Mira, Flor, hay un problema muy ético y muy duro en las profesiones panameñas. Recordemos hace unos años que el entonces magistrado Moncada, una doctora que ni siquiera lo había tratado, le dio un informe, un certificado médico. El señor Cucalón estuvo casi dos años hospitalizado en un prestigioso hospital privado del país. Y bueno, y ahora es este caso. Entonces, yo creo que la profesión médica tiene que examinar sus parámetros. Si es todo vale y estos hospitales privados, pues no me importa qué pasa porque yo estoy facturando o simplemente si somos buenos actores y somos actores éticos en la sociedad panameña. Creo que esta es una pregunta fundamental para esos médicos y para esos hospitales, para los accionistas de esos hospitales que lo piensen dos veces. Porque hoy puede ser este caso, pero mañana puede ser un caso que sea contra ellos mismos, contra su familia o contra sus intereses. Y no les gustaría que alguien evadiera la justicia usando un hospital privado para esto. Antes de ir a cambio, Rodrigo, rapidito, extinción de dominio. Ya vimos que la engavetaron. ¿Qué se espera de esa ley en el próximo periodo legislativo? Mira, Flor, en julio la vuelven a llevar a la Asamblea. Yo creo que va a tener el mismo destino. Es evidente que a los diputados no les interesa aprobar esta legislación porque hubiesen hecho la cosa más responsable. Si yo creo que la ley no es conveniente, bueno, yo voy y voto en contra. Pero en la votación del segundo debate simplemente se fueron. Ni siquiera querían estar presentes para no consignar su voto. A lo mejor temen que les quiten la visa por eso. Pero bueno, pero sé valiente, defiende tu posición. Creo que el país necesita alguna forma de extinción de dominio. Hay la posibilidad, dependiendo del clima político, hay la posibilidad de que haya un acuerdo para una mini extinción de dominio, diciendo que a lo mejor peor es nada, pero de todas formas yo creo que deja un gran sinsabor que los diputados estén tan en contra de esta legislación. Vamos a un cambio, ya volvemos. Esto es Flor Miserachi Pregunta hoy con Rodrigo Noriega. Ya de vuelta en Flor Miserachi Pregunta hoy con el abogado Rodrigo Noriega. Rodrigo, hablemos ahora un poco de política. Se acercan las elecciones primarias de casi todos los partidos. ¿Cuál sería el panorama si Yanivel le gana a Rómulo Rux? ¿Cómo quedarían ahí las alianzas y cómo quedaría Rómulo Rux? Bueno, primero que todo sería un miércoles de ceniza, un entierro de la Sardina adelantado. Se rompe, por supuesto, toda posibilidad de una alianza de ese grupo. Creo que había desertores que se irían con Martín Torrijos, otros que buscarían algún tipo de alianza con Ricardo Lombana y quizás algunos agentes libres dispuestos a aceptar al mejor postor. Pero para Rómulo Rux es clave ganar y ganar contundentemente. Todavía no tenemos claridad de cómo quedó la elección interna que hicieron hace unos meses y afortunadamente en esta elección el Tribunal Electoral va a tener el TER activado para la primaria del Partido de Cambio Democrático. Pero es importante que el señor Rux gane convincentemente. Entendemos todas las circunstancias que están acompañando a la diputada Álvaro, pero de todas formas es importante que él gane contundentemente si hay futuro para esa alianza. Si no gana convincentemente o pierde por supuesto que esa alianza queda enterrada. ¿Y él como político? Mira, él es una persona muy capaz, sumamente enfocada, yo creo que y es un hombre joven, un hombre relativamente joven, así que creo que él es capaz de reestructurar alguna organización y volver a participar en el futuro nuevamente como candidato presidencial. ¿Cómo ha movido el escenario de la postulación de Martín Torrijos? Bastante, bastante. Por un lado le clavó una puñalada al propio PRD, a los planes de Gaby Carrizo de hegemonía total y por el otro lado ha creado un plan B muy consistente de que bueno, si no funciona Rómulo vamos para allá, si Lombana parece muy débil vamos para allá, si Martinelli se va de la campaña, sale de la campaña entonces Martín queda mucho más fortalecido. Hay un tipo de campaña con Martinelli y hay un tipo de campaña sin Martinelli, hay un tipo de campaña con Rux y Alianza y hay un tipo de campaña muy distinto sin Rux y sin Alianza. Entonces, todavía estamos en una etapa muy prematura, quizás en agosto o septiembre podamos tener un panorama mucho más definido. En lo que sí se parece en todos los candidatos es que de ninguno hemos escuchado propuestas contundentes, concisas, de ningún problema grande del país. ¿Es porque todavía es temprano como decías o porque al panameño le llaman más la atención los videos de saltarines y payasadas? Yo creo, Flor, que hay dos problemas aquí. Uno es los expertos, los asesores que están diciendo en el oído a todos los aspirantes no te comprometas, no excluyas a nadie de tu esquema de votación y sobre todo no ofertes a los donantes. Si un candidato un aspirante sale y dice vamos a hacer una fábrica estatal de medicamentos para resolver el problema de medicamentos, créeme que el lobby de medicamentos no le va a dar un centavo a ese candidato. Si por el otro lado otro candidato dice vamos a aumentar los impuestos de los bancos para resolver el problema del seguro social, la industria financiera no va a apoyar a ese candidato. Entonces, se están cuidando demasiado para satisfacer donantes y para evitar lo que los asesores llaman evitar negativos innecesarios, pero a su vez están perdiendo mucho tiempo y mucha oportunidad para diferenciarse. Oye, queremos una persona que nos diga yo sí me voy a atrever a hacer esto y esto y esto en el seguro social y yo voy a hacer esto otro con la corrupción y voy a hacer esto otro con la educación y voy a hacer esto otro con la salud. Danos ideas, demuéstranos iniciativas. No es como está haciendo el señor Martinelli lanzando ideas de nuevas contrataciones públicas. Vamos a hacer el cuarto puente más rápido y vamos a hacer el Tena Chiriquí y vamos a hacer esto. No, no, no. No es así. No es por ahí. Es establecer iniciativas que demuestren que tienes ganas de gobernar y que tienes un sentido de que el país está enfrentando una crisis. Por último, Rodrigo, la figura de la libre postulación ha sido secuestrada y la prueba de ello es que los tres políticos que encabezan la lista de presidenciables son de partidos políticos. ¿Cómo se pudiera salvar esa figura? Mira, Flor, allí hubo complicidad del Tribunal Electoral porque ese fue un bicho que metieron en las últimas reformas electorales. Antes de estas últimas reformas electorales eso no se podía hacer. Permitieron, por así decirlo, la doble postulación. Yo soy miembro de un partido político, ¿me puedo postular en mi partido o me puedo postular por la libre postulación? ¿Sabes qué pasa? Las personas que no forman parte de partidos políticos no tienen ese derecho. O sea, que es un privilegio inconstitucional. Entonces, de esa forma han desnaturalizado la figura. Los políticos se han tomado la libre postulación a todos los niveles, no solo a nivel de presidentes, sino a niveles de alcaldes, representantes, diputados. Han colado figuras que son obviamente políticas, han colado activistas que están buscando firmas para varios a la vez que está prohibido y, por supuesto, todas las malas prácticas del clientelismo, cumpliendo firmas, regalando cosas, obligando a gente a firmar, en fin, incentivando a gente a firmar de formas, digamos, no muy éticas. Lamentablemente, el Tribunal Electoral dejó que la figura se corrompiera. Y, por último, Rodrigo, ya la Corte se pronunció acerca de cuántas personas por cargo pueden correr en la libre postulación, pero hay aspirantes que todavía esperan que haya un nuevo pronunciamiento al respecto. ¿Piensas que deben correr los tres que más firmas recogieron o todos los que llegaron a las firmas que exige la ley? Yo creo, Flor, que hay una solución distinta. Hay que pasar una ley, ya no va a poder ser para este periodo, una ley de reforma electoral que haga una primaria para los de libre postulación. Compiten todos los que han conseguido el mínimo de firmas y van para la elección final los que sacaron, los tres que sacaron más votos. Y resolviste el problema. Se acabó esta competencia infame de quién consigue más firmas, sino, bueno, tú conseguiste el mínimo de firmas, perfecto, y haz tu campaña, porque vas a una primaria y vota toda la población que quiera votar por los tres candidatos para cada puesto público. Que más votos reciban son los que van a ir entonces a la elección general. Muy interesante. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos también. Esto fue Flor Misrachi. Pregunta hoy con el abogado Rodrigo Noriego.